Hola amiguitos, yo soy Canta, y hoy vamos a hacer cabecetas de hotdog. Tenemos las sachichas, células picadas, o si le quieren, o si no le pica, pues a mí me pica poquito. Tomate si le gusta, cacho, mostaza, melonesa, la cuchara, bueno, esta es la mejor que escuchar. Y en su ayudo es una misa, hoy vamos a meter el hotdog. Como decía, hay que tener mucho cuidado del pan a echarlo. Díganle a su mamá que le pide la ayuda. Me voy a mostrar, acá. Con cuidado sin montar. Bueno amiguitos, ya decimos, hay que esperar 10 minutitos. Hay que primer, lavarse sus mañitas para hacer sobra chichita. Si no se la lavan tu columna, va a estar que no me gusta. Yo, amiguitos, ya de no las vamos mañitas, vamos a sacar una chicha de vapor, yo soy. Porque si no sacamos mañitas sin sabor, ahora vamos a sacarlos. Bueno amiguitos, ya que sacamos nuestro pan, pues vamos a echarle nuestros ingredientes. Bueno, vamos a darle un tamaño de esa. Bueno, vamos a poner primero la chicha y luego la verdura y ya está el último. Bueno amiguitos, creo que ya le echamos todo esto. Ahora vamos a cerrarlo. Ya lo cerramos, ahora ya lo dejamos. Bueno amiguitos, ya lo mañitas, mientras que esto se ve. Bueno amiguitos, ya lo mañitas, ya lo mañitas. Ahora vamos a limpiar el trabajo de mamá. Bueno amiguitos, por aquí voy a dejar el querido. Y ahora, si ya se usó la receta, limpiarlo con la ayuda de su mamá.